Siempre genera esta sensación. Bahía de Quino es una localidad que nos fortalece como municipio al ser nuestra bella zona costera. Pero, hasta hace pocos meses vimos el otro enfoque de sus hermosas playas. Al conocer de viva voz de sus habitantes las consecuencias que una de sus actividades productivas, la pesca, les ha traído pérdidas de vidas humanas y jóvenes que quedan con alguna discapacidad. Es el resultado del fenómeno de descompresión que experimentan nuestros rusos pescadores y que se puede revertir solo con la cámara hiperbárica. Pero se puede prevenir con capacitación continua. Y la comunidad me estuvo expresando este anhelo por muchos años expresado y que ahora le estuvimos dando la respuesta. Estamos aquí para ser testigos de una palabra cumplida. Todo este año hemos estado trabajando para el tema de la cámara hiperbárica porque una cámara hiperbárica para que sea para la descompresión de esto que es lo que nos trae aquí se necesita que sea muy especial. Tan especial que se necesitaron cuatro grúas porque el peso que tiene esta máquina no le atinábamos hasta la cuarta porque pesa una tonelada y media. Entonces las grúas que se mandaran para ponerla en el lugar no le atinábamos al peso y cuatro grúas. Yo por eso le decía, pero dice que es muy importante, que de nada sirve lo que costó poner esta VR. De nada sirve lo que costó la máquina. Porque atrás lo que hay y lo que yo quería enfatizar es todo el esfuerzo, toda la investigación, todo para no equivocarnos y darle a Vayaquino para los pescadores que fue el motivo por el cual pusimos esta cámara aquí, todo ese trabajo que no quería yo que los números lo oscurecieran. Porque no se puede medir el interés, el amor, el cariño, los viajes, el desvelo, la mortificación para dar lo que aquí se necesitaba. Al decir cámara hiperbárica, uno piensa que es como de esas cámaras para ponernos morenitas y bonitas. No, estamos hablando de salud y se necesitaba el requerimiento de gente que la supiera manejar, el requerimiento de quién lo fabricaba. Una cámara hiperbárica, para los que no saben, no se puede comprar porque está en la tienda. Se tiene que mandar a hacer con las especificaciones de quien la sabe hacer y un sello.